bienvenidos como están amigos como están martínez y jair o champion un aplauso para nuestra medallista que tuvieron que empeñar para venir acá es que tenemos dos no como que sólo usamos uno bueno que vamos a usar para algo que sirva casa me trajo ahora sí que mi casa a tu casa no como ven los gastos cuánto les costó venirse para acá que no aquí me quiere contar el chisme arriba de 200 mil pesos después pero aquí andamos como 200 mil pesos porque aquí en reventa tengo como 25 boletos y por qué estás corriendo dime la neta no te estás robando algo güey estaba robando la verdad que te robaste cabrón yo tenía una francesa pero no me dijo a dónde está carísimo de país oye quién te vistió yo sola y mandé esto a hacerle traigo mis gorritos y mis banderitas de cuerdas la noche a la noche me vestí corta renal traemos sombrero chanel louis vuitton me fui un poco más clásico fue idea de los dos y pues la bandera cuando fue la primera vez que se aprendió la antorcha olímpica moderna según yo hace 100 años fue cuando empezó el era moderna 1936 amigos cuéntame cómo estudiar día me despierto una hora hora y media antes alcanzar a lavarme la cara bajar a hacerme desayunar de nueve a una descansaba un ratito y a las cuatro sigo otra vez y a las ocho a la noche terminada y ya llegar con tiempo al campo porque vivo un poquito lejos del campo en el que entreno allí en coahuila en qué parte del tío y cómo te da la vida para estudiar y ser atleta olímpico al mismo tiempo pues yo pensé que estaba como organización no hay que a menos cuando haciendo así se puede porque a mí justamente me decían mucho eso con la prepa de no es que está muy pesada y tienes que entregar las tareas y yo me quedo bien tarde haciendo la tarea y realmente no o sea nada más es de saber organizar tu tiempo y tener prioridades y se puede un trabajo de tiempo completo y ser atleta no una más fácil a ver una más fácil que representan los cinco anillos olímpicos cuáles son cuáles son cuáles son a ver tú lo dijiste no antártica antártida antártida de esos perdón hacia este que diga norteamérica sudamérica aunque te puede ser toda américa áfrica y oceanía correcto cuántos países en el mundo 195 más cinco reconoce bueno sea como si se gracias en japonés chin chon chon hermano cuantas malas decisiones tomaste para llegar a muchas muchas y no porque están mis sobrinos aquí soy de perú para tu sorpresa saludos a perú lima pero a veracruz bélgica seguir monterrey a son de monterrey venga saludos a monterrey nuevo león ella es de la carne asada tienes novio el chico se presentó angie la medallista olímpica está por acá muy guapa no sé si le quieran mandar un día pongan se pilas no que está la angie cuando cuando se conocieron te sentiste flechado por él no disparaste disparaste y le diste en el mero centro no fue flechado no patrocinadores o 30 a 50 mil pesos más lo del ejército más algunos patrocinadores entonces podría ser que te lleves 70 80 mil pesos mensuales más o menos si lo sabes bien administrat que competencia van a ver hoy como ven que vayamos a ganar claro hoy no hoy cantamos el himno nacional a ver cántalo mexican ya cortale no corta luego a ver si saben del francés el francés a los enfants de la patria para su taquería favorita de la rana es buenísimo hermano y consejos nos das para hacer un buen perreo hacer mucho cardio tienes que deslocar la cadera hacer todo lo que esté en tu corazón y en tu mente enseñenme a hacer un buen perreo yo quiero ser un buen perreo ahí está señor qué tipo le darías a alguien en la vida céntrense y pónganse muy claro el objetivo que quieren lograr trabajen hasta lograr todo el tiempo que tengas para poder dedicarle a tus sueños hazlo no lo dudes va a valer la pena amigos ahí está bye